Nos hemos convocado hoy aquí para presentar la programación que los museos de Castilla-La Mancha gestionados por el Gobierno Regional desarrollarán a lo largo de esta semana con motivo, como ha dicho el Delegado de la Junta, de la celebración el próximo día 18 del Día Internacional de los Museos. La Comunidad Museística Mundial celebrará el Día Internacional de los Museos el día 18 de mayo. El tema del Día Internacional de los Museos 2017 propuesto por el Consejo Internacional de Museos es este año Museos e Historias Controvertidas, decirlo indecible en los museos. Y lo hacemos hoy en Guadalajara porque coincide también con la inauguración de esta ciudad en el museo ubicado en el Palacio del Infantado de una importante exposición, la ostentación del poder, metalurgia, la prehistoria y protohistoria. Esta exposición que se fundamenta en nuestro origen, en nuestro pasado remoto, está integrada por alrededor de 450 piezas de los museos de Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Huerca, Santa Cruz del Pledo, Valdepeñas y Alvarez. El tema central que da cohesión a la muestra es la metalurgia, un motivo constante que sirve de fuerza de acceso a nuestra historia. En el presente año, los museos gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realizarán varias actividades a modo de celebración, tanto el mismo día 18 de jueves como en los días anteriores y posteriores. Las actividades que se realizarán son variadas y van desde entrada gratuita y jornadas de puertas abiertas, visitas nocturnas, talleres prácticos o inauguraciones de exposiciones o actividades culturales especiales como conciertos, teatro, proyecciones de películas, etc. Queremos que las programaciones que nuestros museos han preparado sirvan para cautivar a más ciudadanos de todas las edades. Queremos que participen y disfruten con las actividades previstas los visitantes habituales de nuestros museos, pero queremos que también esta semana sirva para atraer a nuevos amigos a nuestros museos, especialmente niños y jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!